Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, salen de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos Durante su camino al universo 10, Goku sentiría varias presencias oscuras Donde este lo pasaría por alto Daura, tranquila mujer, no era para tanto Dijo hasta aliviándose el dolor del golpe recibido Towa, casi no descubre ese Saiyajin Y de haberlo hecho, todo el plan se hubiera venido abajo Esta seguía enojada Daura, llegó el momento de traer de vuelta a Demigra Dijo este riendo malvadamente Towa, si hay que hacerlo Dabura, antes de que sea tarde Así estos continuaron con su misión Ahora nos situamos en el palacio del rey del todo Daichinkan Mi señor, esos demonios traman algo Recién acabo de sentir su energía oscura Senosama Si no me equivoco están intentando revivir al grande Migra Y si lo hacen, esta vez no podré detenerlo El único que podrá es mi mejor amigo Goku Daichinkan Tienes razón mi señor Debemos estar atentos Ya que en cualquier momento puede atacar Por otro lado, Goku llegaría al universo 10 Donde fue recibido por la pequeña ángel Kuz, si no me equivoco Tú eres la persona que estuvo en el mini torneo Goku, estás en lo cierto En eso este se sacó a la capucha sorprendiendo al ángel Kuz, vaya que guapo eres Así está empezó a sorrarse Goku, gracias Aunque tú también eres muy hermosa Así está empezó a sorreír Kuz, gracias Y se puede saber a qué ha venido al universo 10 Esta seguía como un tomate Goku, principalmente he venido a verte Y también tener algún combate con alguien fuerte de este universo Kuz ¿Acaso dijo que ha venido a verme a mí? Esta se encontraba fuertemente sonrurrada Goku Por supuesto que sí Eres una persona muy bella Así este le guiñó el ojo Kuz en su mente se repetía muchas veces la palabra Bella, bella Kuz Bueno, aquel más fuerte, el señor Rumus Pero existe alguien que le alcanza su poder Goku Que interesante ¿Podrías llevarme con él antes de compartir un rato contigo? Kuz Si, no hay problema Pero primero debo avisarle a mi señor Goku No hay problema En eso este volvió a taparse con la capucha Así estos se dirigieron hacia el dios destructor Kuz Hola mi señor Perdón de que lo interrumpa Rumus Hola Kuz Dijo este para después ver a Goku encapuchado ¿Se puede saber que está haciéndole aquí? Preguntó este nervioso Kuz Pues ha venido a conocer el universo y también tener un combate Es por eso que vine a avisarle antes de llevarlo Rumus Está bien Kuz Llevarlo a tener su combate Pero si intenta eliminar algo Me encargaré de él En eso Goku empezaría a reírse de las palabras del dios Rumus ¿Acaso te parece una gracia lo que acabas de decir? Dijo este serio Goku Ni siquiera el mismísimo Senosama puede borrarme ¿Y cree usted que podrá hacerlo? Este seguía riéndose Rumus ¿Pero cómo puede ser eso posible? Dijo este totalmente sorprendido Goku Si lo quiere comprobar Intenta usar su energía Hawái en mí Dijo este derretándolo Rumus ¿Acaso te volviste loco? Si llega a usar esa energía en ti Terminarás totalmente eliminado Goku Adelante Hazlo Verás que ese poder de dios no me hará nada Rumus Una vez que te elimine No tendré ninguna culpa Ya que me lo pediste En eso este se puso delante de Goku Donde puso su mano en la frente del Saiyajin Diciendo Hawái 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 Rumus ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no puedo borrarte? Dijo este preocupado Goku ¿Ves que soy un ser todopoderoso? Nadie es capaz de borrarme En eso el Saiyajin le pidió a Kuz Que lo llevara al sitio Donde se encontraba el sujeto Con el cual tendré el combate Kuz Enseguida señora Acierta empezó a sonreírle Así estos dos fueron hacia otro planeta Dejando al dios totalmente aterrado Goku ¿Acaso falta mucho? Ya quiero pelear con ese sujeto Kuz Ya falta poco En breve estaremos ahí Dijo esta con una pequeña sonrisa Pero en eso Estos se quedaron viendo cara a cara Se acercaron tanto Que se dieron un pequeño beso Kuz Vaya que sorpresa señora No me esperaba esto Esta volvió a ponerse como un tomate Goku Solo es una pequeña sorpresa Dijo este con su típica sonrisa Kuz Se encontraba tan distraída Que no se dio cuenta Al momento que llegaron Teniendo un aterrizaje forzoso Goku Eso sí que dolió mucho Dijo este calmando el dolor de su cabeza Kuz Lo siento mucho señor Me distraje en el camino Dijo esta penada Goku No te preocupes Después de todo fue mi culpa Seguro te quedaste pensando en eso Kuz Llegará Después de varios minutos Llegaron unos soldados Notando la presencia del ángel Vaya que sorpresa verla aquí Se puede saber a que ha venido Kuz He venido a traer a una persona Que quiere tener un combate contigo Así esta señaló a Goku En ese caso no tengo más opción que hacerlo Así este se puso en poses de pelea En eso el Saiyajin aumentó su poder al 1% Poniéndose en poses de pelea Así estos se lanzaron entre sí Donde Goku escribaba fácilmente su golpe Al momento que este contra Taku Le dio un fuerte golpe Dejándole inconsciente Ganando el combate Goku Vaya Después de todo no era muy fuerte Dijo este de manera burlona Kuz Es que Si se da cuenta Hay una gran diferencia Entre un poder y otro Goku A este ritmo Será el ganador del torneo de la fuerza Kuz Espero que después de eso Hay una manera de recuperar todo lo perdido Goku Si ganó el torneo Prometo traer todo de vuelta Así este le volvió a guiñar el ojo Kuz Eso es perfecto Así este le dio un fuerte abrazo al Saiyajin Bueno ya no tenemos más que hacer aquí Volvamos hacia el palacio de tu dios Kuz Enseguida señor Sujétese fuerte para que no se vuelva a caer Así estos volvieron al palacio del dios destructor Rumos Que sorpresa Ya están de vuelta Y quien terminó ganando el combate Kuz La persona que me acompaña Ganó el combate Y por lo visto también quiere pelear con usted Goku Lo que ella dice es verdad Así este se puso en poses de pelea Rumos Vaya no me esperaba pelear contigo Pero supongo que lo haré Para demostrarte el verdadero poder de un dios Así este subió su poder al 50% Mientras que Goku seguía a su 1% Por el momento el combate se mantuvo a parejo Pero en eso el Saiyajin aumentó su poder al 5% Donde empezó a darle fuertes golpes al dios Dejándolo totalmente noqueado Kuz Déjeme llevarlo a su habitación Ya regreso con usted Goku Adelante Mientras estaré aquí meditando El Saiyajin empezó a meditar Mientras que la pequeña Kuz volvía Luego de varios minutos Llegaría la pequeña ángel Kuz Conmigo para lo que sea Dejó este guiñándole el ojo Kuz En ese caso debería seguirme por aquí Vamos a un mejor sitio Si no hay problema Así este siguió a la pequeña Kuz Así estos llegaron a un buen sitio Kuz Antes soñé con un momento así Menos mal que no renuncie a ese sueño Goku Pues los sueños se hacen realidad Si realmente crees en él Dijo este sabiamente Kuz Hace mucho tiempo que escuché esta palabra Si lo crees lo sueño Y siempre me mantuve para cumplirlo Goku En esta vida todo es posible Como esto que sucederá ahora Así estos empezaron a besar Apasionadamente Encendiéndose en calor Kuz Vaya parece ser que la calefacción Acaba de averiarse Dijo estar ardiendo en calor Goku Seguro se daño al momento de sentir mi poder Dijo este rojo por lo del calor Kuz Pero no por eso dejaré de cumplir Lo que siempre quiso Dijo esta motivada Goku Me gusta mucho tu actitud A pesar de tener este calor insoportable Batallas contra él En eso el calor siguió aumentando su temperatura Alcanzando altos centígrados Haciendo que el lugar Empezara a evaporarse Kuz Si justo lo que necesitaba para relajarme Dijo esta mientras sentía el vapor Goku Así es Todo este vapor Hace que tu cuerpo se relaje completamente Después de varios minutos Estos salieron Del salón de relajación Kuz Que lástima que ahora debes marcharte Me gustaría que permaneceras aquí Goku Luego del torneo Prometo pasar más tiempo a tu lado Dijo este con su típica sonrisa Kuz En sus pensamientos El torneo está cerca de empezar Mejor espero tranquilamente Antes de volverme loca Goku ¿En qué tanto piensa? Le pregunto este curiosamente Kuz Seria Margarita Margarita Pensaba en cómo decirle al señor Verbo Lo que me ha pedido Goku En ese caso vamos con él Para que si le puedas decir Así este volvió a taparse Margarita ¿Por qué se tapa otra vez? Si es una persona muy simpática Dijo esta sorojada Goku Gracias Aunque tú eres mucho más hermosa Lo hago es para mantener mi identidad oculta Hasta que llegue el momento del torneo Margarita Oh Gracias Goku Así está se puso como un tomate ¿Podría hacerle una pregunta? Goku Adelante Puedes preguntarme lo que quieras Así este le guiñaría el ojo Margarita ¿Es cierto los rumores? Que usted es la persona más fuerte de todo el universo Goku Eso no es un rumor Esa es la verdad Actualmente soy la persona más fuerte que existe Margarita Al escuchar a Goku Quedaría totalmente sorprendida Así Estos se dirigieron Hacia donde se encontraba el payaso Margarita Señor Verbo Dijo esta llamando al payaso Verbo ¿Qué quieres ahora Margarita? Te dije que me dejaras dormir tranquilo Margarita Lo siento mi señor Pero en estos momentos Alguien vino de visita Verbo ¿Y quién ha venido? Espero que sea algo importante Si no lo destruiré Así Este notaría la presencia del Saiyajin Poniéndose nervioso Margarita Así es mi señor Ha venido a pelear con Jiren Y me ha pedido que lo llevara Verbo ¿Y para qué quieres pelear contra Jiren? Dijo este seriamente Goku Ya que es la persona más fuerte de este universo Y así tal vez me divierta un poco Verbo ¿Te equivocas? Soy la persona más fuerte Pelea conmigo mejor Así este se puso en pose de pelea Goku Bien Veamos que tanto tiene Para mostrarme payaso Dijo este serio En eso el payaso aumentó su poder al 100% Mientras que Goku El 20% de su poder En eso el payaso se lanzó A atacar al Saiyajin Donde este que iba fácilmente a su golpe Verbo Vaya que rápido eres Ni siquiera alcanzó a darte un golpe Ni siquiera alcanzó a darte un golpe En eso el payaso bajó la guardia Donde Goku Aprovechó De darle un golpe Que lo mandó a volar Dejándolo totalmente inconsciente Goku Solo aguanto un golpe Nada más Margarita ¿Qué te parece si me llevas al planeta de Jiren? Margarita Si señor Goku Pero antes déjeme llevar al señor Vermo Adentro en el palacio Goku Déjalo ahí Seguro no le pasará nada Es hora de irnos Margarita Está bien Goku Espero que de regreso No se encuentre enojado Así estos se dirigieron al planeta Donde se encontraba Jiren Este se encontraba meditando Al sentir el poder de Goku Abrió sus ojos Margarita Hola Jiren Perdone por interrumpir su meditación Pero esta persona que está aquí conmigo Quiere tener un combate contigo Jiren Me lo imaginaba En ese caso también me gustaría pelear con ese sujeto Así esto aumentó su poder al 50% Por otro lado Goku también hizo lo mismo Pero al 30% de su poder Así estos se lanzaron entre sí Dándose fuertes golpes y patadas Pero en eso el Saiyajin lograría impactarle un golpe a Jiren Que lo estrelló en el piso En eso Jiren se levantó Diciéndole Vaya si que eres fuerte Pero este no es todo mi poder Así esto aumentó su poder al 100% Mientras que Goku aumentó su poder al 40% Así este se lanzó hacia Jiren Usando la velocidad de la luz Dándole fuertes golpes y patadas Dejándolo en el piso lastimado Jiren Pero como es que tienes tanto poder Dijo este enojado Goku Eso es porque aún no me conoces Mi poder no tiene límite Dijo este sorriendo Jiren Y como lograste tener tanto poder Dijo este totalmente sorprendido Goku Después que mis amigos me traicionaron Decidí ir a entrenar con el Ser Supremo Para de esta forma ayudar y proteger a todas esas personas que me rodean Margarita Como pude hacer eso posible Si eres una buena persona Así te le dio un abrazo Goku Tampoco entendí por qué decidieron eso Los consideraba mis amigos Pero en estos momentos no los considero así Así Goku le haría un abrazo a Margarita Donde se terminaron dando un beso Margarita Lo siento señor Me dejé llevar por el momento Dijo esta sorojada Goku No te preocupes También tenía pensado serlo Pero no me atreví Jiren A mi también me traicionaron hace mucho tiempo Y luego de ahí Empecé a entrenar por mi propia supervivencia Goku Vaya Después de todo Ambos pasamos por lo mismo Dijo este desanimado Jiren Así es Había dicho este Antes de caer inconscientemente en el piso Goku Bueno Margarita Es hora de volver Espero que Jiren se recupere para el torneo Margarita Si Goku Ahora mismo regresamos Así estos volvieron al palacio del payaso Donde este seguía inconsciente Margarita ¿Y ahora qué le gustaría ser señor Goku? Dijo esta coquetamente Goku Lo que nuestros corazones siempre han querido ser Dijo este sonriendo Margarita Es una idea espectacular Así este empezó a sorojarse Así estos pasaron al palacio Dejando al payaso tirado afuera Margarita No me importa si mi señor se enoja Lo que importa ahora es tu compañía Goku También digo lo mismo Se siente bien cuando estoy a tu lado Así estos empezaron a besarse a la luz de la luna Margarita Desde aquí puedo ver las maravillas del cielo Dijo esta roja Goku Así es Desde aquí puedo apreciar una hermosa vista Dijo este desorajado Margarita Espero que este momento jamás se acabe Me siento completa al tenerte aquí conmigo Goku También siento lo mismo Son momentos únicos e inigualables En eso del cielo bajo una estrella de fuga Rápidamente Haciendo que el cielo brillara completamente Margarita ¿Qué momento más bonito acabo de vivir? Dijo esta desorajada Goku Ha sido uno de los mejores que he vivido Dijo este felizmente Margarita ¿Qué te parece si pasas aquí la noche? Dijo este un poco triste Goku Como me gustaría Pero debo volver al palacio del rey del todo Margarita Entiendo Goku Ten mucho cuidado por ahí Ya que es tarde Goku No te preocupes Seguro me irá del todo bien Así este regresó al palacio del rey del todo Por otro lado Dabura Ese Goku será un verdadero problema Hay que actuar rápidamente Esto es todo por ahora Guerreros